Salimos y avanzamos por acá con corridos 2017 del par de oros nuevecito, nuevecito, compadre Ánimo, pues dice, échale con pasamuel, vámonos Brasilete de menjate y de oro En la muñeca el patrón La pulsera del millón se mira cuando saluda Se nota que lo ha tratado bien la vida porque tiene una fortuna Pero dicen todos los que lo conocen que se cansó de ser pobre y a la mafia le enzo de una Reflejando lo que una doña me dijo, vas a ser muy importante, tu futuro veo brillante, nunca te des por vencido Ahora que soy un señor muy respetado, ayudo a los campesinos La bruja tenía razón y yo quería algo mejor de esta vida y me arriesgué en el camino Mi inocencia de muy joven la perdí, iba a salir adelante, no había nadie en que me atranque, de eso estaba decidido Ha ganado, ha empatado y ha perdido, hasta digo que ha sufrido No me arrepiento de todo lo que he hecho, para estar en este puesto con sacrificio lo ha sido Inicie primero de mandadero, conociendo bien el juego Y mi nivel fue creciendo hasta que no era certero Admiraba mucho al señor de la CIA, el patrón me dio el ejemplo No perder la humildad cuando estés arriba y cuidar a tu familia, el dinero es lo de menos Tuve sueños pero nunca imaginaba que me cambiara la vida, ya no era aburrida, el mundo ha conocido Ha rozado cojos con gente importante, se dicen que son amigos El dinero me ha comprado vacaciones, carros, casas y aviones y un amigo allá en los pinos Soy ejemplo que no debe conformarse si yo hice mi camino, escribiendo mi destino hasta que fui respetado La pulsera del millón me representa todo lo que ha logrado La fortuna que tengo no es el dinero, mi familia es lo primero, ahí les dejo mi legado La pulsera del millón con el par de oro viejo, gracias